Le canto a Orisa, a todos los santos, a Django y a Yemaya A los que canten Colombia y a los tambores matar Cuando vengan los rumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad Le canto a Orisa, a todos los santos, a Django y a Yemaya A los que canten Colombia y a los tambores matar Cuando vengan los rumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad ¡Anda! El que yo le canto a los santos, a Django y a Yemaya Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Allá vienen los rumberos, ahora me visto de gala caballero Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Sonerito, vamos a cantarle a los santos, rumba buena usted verá, verá Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Este es mi mundo señores, ritmo para los bailadores Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Tambor, 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 tambor Cuando suene mi tambor todos van a gozar Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Eh, 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 guaguaco tiempo de España Tienes que bailarlo y gozarlo con baña Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Juega Charlie Tienes que bailar Tienes que bailar Cuando repica tambor el mundo quiere 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 bailar Tienes que bailar el mundo quiere bailar Tienes que bailar el mundo quiere bailar Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Tienes que bailar el mundo quiere bailar Cuando repica tambor 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 el mundo quiere bailar Y ahora, que ahora, que ahora el conjunto candela está en la batalla Por la candela Venimos diferente, somos para la gente Por la candela Que lo diga Marco, que lo diga Chuchín, que lo diga Vicente Por la candela Este ritmo tiene candela y viene potente Por la candela Ahora nos quedamos con el tumbao y estamos a dos Por la candela Música Va caminando solitario por la calle Sin encontrar un alivio a su dolor Es un ruberón que la paga ya perdió Por danse al piso, la maldad y la reición Hoy solo quedan con él en su dolor La tipa, el quinto, el cencerro y el bongón Tan solo ellos acompañan su dolor A ese rumberón que la fama ya perdió Tan solo ellos acompañan su dolor A ese rumberón que la fama ya perdió Pero el rumberón ya cansado de sufrir Coge un puñal y lo clavó en su corazón Y allá en la cima se está escuchando un tambor Está anunciando que el rumberón que está anunciando que el rumberón falleció Y yo ski el bongón como la amor No, no llores No lo llores No, no llores No lo 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 llores Si este rumberón lo que quiere Que le suenen los tambores No, no llores, no, no llores Y ahora un poco me ven y ya lo poso Por mar a la rumba señores No, no llores, no, no llores Para que lloras y después de muerto la vida no valerá No, no llores, no, no llores No, no llores, no, no llores No me llores, no me regal flores Así la silla el rumbero señores No, no llores, no, no llores Con cortijo y Willy Bobo El rumbero se fue pa'l cielo No, no llores, no, no llores Con el servicio y la maldad La fama ya la perdió No, no llores, no, no llores Llora Junior, llora Junior Junto con María la Beligosa Hoy se encuentra descansando en paz Allá en el cielo No, no llores, no llores, no llores No, no llores, no llores No, no llores, no, no llores No, no llores, no, no llores No, no llores, 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 no llores Para que sufrir sin la vida, si la vida, la vida no vale, la acabará No, no llores, hermano, no, no llores No, no llores, no, no llores, ese rumbero no, no llores No, no llores, no, no llores No, no llores, hermano, no llores